El jueves 9 de abril se realizó en el restaurante La Casona de Mirla la ceremonia de cierre del programa Yo Emprendo Semilla, cuyo propósito es difundir e informar a la comunidad local, comunal, provincial y regional los logros de este programa. En la actividad estuvieron presentes usuarios del programa, autoridades locales y regionales, entre ellos el director de Didejo de la Ilustre Municipalidad de Lota, Alejandro Cartes y Blanca Berauda, director regional del FOSIS, entre otros asistentes. Mira, esta actividad consiste en, es una actividad que se hace en conjunto con el FOSIS, donde ellos disponen de ciertos recursos, ¿cierto?, para personas de la comuna de Lota que integran el programa ético familiar, donde se les colabora, ¿cierto?, y se les ayuda con un capital inicial que se llama un capital Yo Emprendo Semilla. Esa es una instancia que el alcalde Patricio Marchand ha estado fortaleciendo dentro de la municipalidad, esta unidad, con la finalidad de que estos recursos puedan llegar a los usuarios de la comuna y a las personas que son beneficiarias de este programa ético familiar de la municipalidad. Cerca de 160 usuarios del proyecto participaron de la actividad, quienes recibieron su certificación, siendo 90 de ellas de la comuna de Lota y las restantes de Coronel. El proyecto tiene una inversión para la ciudad rotina de 49.500.000 pesos y su duración fue de 8 meses y su objetivo primordial es entregar herramientas que permitan contribuir al aumento de ingresos a través del desarrollo de actividades económicas independientes. ¿Cuál ha sido tu emprendimiento? Yo sé que es una reparadora de calzados para trabajar en familia junto a mi pareja. Hasta el momento lo he ayudado súper bien, ya que en donde yo vivo, ninguna persona reparando calzados, nada de eso. He podido desarrollar mi idea de negocio y he podido emprender ayudando a la economía de mi familia. La plata lo alcancé igual para comprar calzados, para poder vender. Hasta el momento lo he ayudado súper bien y le agradezco al Fusio por todo lo que ha hecho con nosotros. Aventicar que para el alcalde de la comuna de Lota, Patricio Marchanulloa, este tipo de proyectos permite potenciar las características emprendedoras de personas en situación de pobreza o vulnerabilidad y es una importante ayuda y beneficio para las familias lotinas. Esto tiene una segunda etapa, cierto, que vendrá el próximo año, donde ellos ya tendrán que formalizarse, pero es un programa que se hace entre la municipalidad y el FOSI para poder potenciar y fortalecer a la familia de este programa.